César Espinosa, dirigente estudiantil de la Universidad Privada de Tacna, indicó que en coordinación con la Subgerencia de Transportes de la Comuna Provincial, se viene llevando adelante una inspección técnica para poder elaborar un informe, donde se compruebe la necesidad de rutas de transporte para esta casa de estudios. El día lunes nos hemos reunido en la Universidad Privada, con la señora Rosa Contreras, se ha formado un acta de compromiso. Este acta de compromiso es que a partir de hoy día y mañana se está haciendo una evaluación in situ, los inspectores de la Municipalidad están en la Universidad. La Universidad también ha puesto profesores y estudiantes de Ingeniería Civil que están apoyando en esta inspección técnica que se está realizando el día de hoy y el día de mañana en la Universidad Privada de Tacna. Para elevar un informe que nos tiene que entregar el municipio el día 26 de septiembre, y en este informe esperamos que sea favorable, en este informe se tiene que comprobar la necesidad de nuevas rutas de transporte a la UPT. Ese es el objetivo de esta inspección técnica que se está realizando. César Espinosa indicó que además de la inspección por parte de la subgerencia de transportes, ellos, como estudiantes, realizan una encuesta para conocer de qué sectores de la ciudad son los universitarios que necesitan más el transporte. El día de hoy está, hace rato en la Universidad, hay compañeros, está la señora Rosa Contreras con sus funcionarios, y como digo, el día viernes se tiene que levantar toda la información, y en la semana siguiente se va a procesar esa información. Nosotros por nuestra parte vamos a hacer una nueva encuesta a todos los estudiantes de la UPT para ver de dónde necesitan ellos transporte, de dónde son los estudiantes que estudian en la UPT, qué necesidades tienen del transporte público, y esa encuesta también va a sumarse al informe que está haciendo el municipio, para que todos esperamos que sea favorable este informe técnico que está haciendo en la municipalidad. Es la idea que el día 26 el municipio nos entrega un informe a la UPT y que este informe sea favorable. Este informe tendría que decir en todo caso que se necesitan nuevas empresas que pasen a la UPT. Sí, esperamos que sea así, le hemos recalcado a la señora Contreras, que está ahorita, ella está la encargada de esta evaluación técnica, que sea así, pues caso contrario, pues tendremos, ya no vamos a estar esperando otro mes más. Le hemos también insistido que el plan regulador de rutas sea entregado de una vez a la Comisión de Transporte, porque no solo es el pedido de nosotros como estudiantes, sino es el pedido de toda la población tan niña, que necesita una nueva modificación de las rutas de transporte público. Lo que los estudiantes no quieren es que las empresas de transporte que siempre han manejado esas rutas digan que tendrán más unidades. Lo que ellos solicitan y los vecinos de la zona es el acceso de nuevas rutas y no continuar con un monopolio de transportistas. Ahora esperamos que sea favorable, digo, porque no queremos sorpresa y por ahí nos digan que la línea B se compromete a tener más unidades de transporte o la línea 30B o a modificar su recorrido o que pueda brindar un mejor servicio. Porque eso, si ellos hubieran tenido la predisposición de hacerlo, lo hubieran hecho mucho tiempo antes. Nosotros hemos pedido constantemente, se han reunido con los gerentes hace muchos años y lamentablemente nunca han querido, ¿no? Porque como tenían ese beneficio, ese monopolio que tenían en la universidad, pues hacían lo que querían. Pero ahora han cambiado los estudiantes, son los puestos unidos y también con el apoyo de nuestras autoridades universitarias, ¿no? Y hemos puesto, bueno, un poco que se ponga en esta evaluación técnica que es lo que necesitamos, ¿no? Gracias.